Está comprobadísimo que quienes resuelven puzzles como el Sudoku tienen hasta un 50% menos de probabilidad de tener enfermedades como el Alzheimer. Este y muchos beneficios más en nuestra sección Sabías que. ¿Sabías que hacer crucigramas o ejercicios como el Sudoku mejoran la memoria y pueden ayudar a mantener el cerebro hasta 15 años más joven en las personas que han superado los 60? De hecho, se ha comprobado que quienes juegan habitualmente este juego tienen un 47% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer.